Y él te dio la voz y la voz y la voz y la voz que te roba No la sueltes, amor mío, que te quedes sin razón Que si te apagas esa voz, la voz se ahoga Hola a todos los lectores del Mundo Deportivo, estamos con María Pelay. ¿Cómo estás, María? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros y vosotras y con muchas ganas de charlar de lo que queráis. Presentas, Remitente, tu canción para el Benidormfest Cuéntanos un poco cómo nace este tema Pues este tema tiene mandanga, como ya habréis visto Y justo cuando terminamos de componerlo, Alba Reis y yo Nos miramos y dijimos, ¿te imaginas esto en el Benidormfest? Y fíjate tú, ¿te imaginas a dónde puede llegar? Que justo estoy hablando aquí con vosotros de este tema Y la cosa es que es un tema en el que le hemos puesto mucho cariño Y mucha, bueno, toda la verdad que se nos ha podido plantear Es un tema en el que digo frases literales de mi abuelo y abuela De parte de madre y de padre Y he intentado tirar de la lírica más bella Para hablar de algo muy crudo al mismo tiempo Y yo creo que tenía que ser con un tema como este Y un tema como este el que me hiciera dar el paso De presentarme al Benidormfest Y creo que de la mano calzan perfectamente Tuviste claro el tema cuando acabasteis de componerlo, de hacerlo Pero tenías ya pensado presentarte al Benidormfest O habías recibido la propuesta de Televisión Española en algún momento Pues esto, lo de que yo viniera al Benidormfest Apareciera por aquí es algo que se venía como fraguando Desde hace tiempo de a ver cuándo ocurre, a ver cuándo no Yo voy leyendo por ahí lo que la gente dice, los interneses No lo sé Pero siempre he estado ligada más del punto de la composición Cuando hicimos Hard en su momento Nadie se salva Siempre he estado por ahí burlando Pero no yo en primera persona Y siempre dije que daría el paso Si veía que era el momento y la canción Y justo así se ha dado Ha sido el momento y sobre todo ha sido la canción Cuando terminamos de hacer este tema Fue cuando ya nos planteamos el decir ¿Y si le echamos papa este año? Sí Pero porque estaba esta canción Sobre todo por eso Es un estilo flamenco, rock y electrónica El año pasado, bueno este año Ya apostamos por un flamenco Con Blanca Paloma y Aea ¿Te pueden molestar las comparaciones? Que siempre suelen ser odiosas Bueno, yo creo que tampoco Por un lado cuando te comparan con alguien Que es una pedazo de artista Nunca puede molestar Eso para empezar Y además nos conocemos Y nos admiramos mutuamente Y por otro Yo creo que Englobar en algo parecido Porque sea algo híbrido de flamenco Porque siempre me gusta decir la palabra híbrido Por el respeto que le tengo a mis compañeros y compañeras Cantadores y cantahoras Que sí que hacen flamenco Yo siempre digo que soy flamenca en los andares Haciendo un potaje Pero no canto una soleá O un pandango por derecho Eso vamos Como fiel seguidora Y jartible de flamenco Pero Hay muchas veces que se han presentado pop Y no se le compara Pepito con Juanito Haciendo pop Aquí parece que tenemos que ser dos mujeres Que hemos mamado flamenco Para que ya La cosa es Cuidado A ver cómo Se puede lidiar esto Puede ser algo parecido Yo creo que cada una Tiene su idiosincrasia Yo tengo mi manera de componer y de escribir Ella tiene la suya Y porque pertenezcamos a un híbrido de un género No quiere decir que hagamos lo mismo Eso no No tenemos la misma vara de medir con otros géneros Y de hecho a la vista está Que creo que ha pasado lo que nunca No se consiguió la posición que imaginábamos Y es la primera vez que se culpa a todo un género Es que Europa no ha entendido el flamenco Bueno, pues puede que otro año no hayan entendido las baladas O el pop O el folk Pero esta vez hay que mirar un poquito ahí Qué connotaciones tenemos con el flamenco Y con todo lo que creemos que va ligado a ello Y precisamente esta conversación Y este tipo de conversación Es la que también me hizo decir Bueno, voy a ir Ahora que me voy a presentar Justo queríamos recoger lo que dices Sobre la posición que consiguió Blanca Paloma Es algo que en su momento quizá te dijiste Ostras, me he echado para atrás el hecho De que no se haya entendido el formato fuera de España Pensándonos porque yo creo que todos pensábamos que nosotros Yo al menos me sentí como que acaba de pasar Porque yo pensaba que Blanca acabaría muy, muy, muy arriba Bueno, pero a eso me refería Hay otros años que creíamos que íbamos a quedar mucho mejor No se ha quedado Y la culpa no ha sido del género O sea, ha sido de 40.000 cosas Es que Eurovisión tiene muchos vértices y muchas aristas Que se nos escapan de las manos Y no tiene por qué ser Primero por el género Segundo, ni por la ejecución que fue de 10 Hay cosas que se nos escapan de las manos Y si la canción era buena y la queríamos cuando la mandamos Sigue siendo buena y seguimos queriéndola Vamos a dejar de... No, a ver, como he leído esta tarde ¿No? De otra vez vamos a cometer el mismo error ¿Qué error? La canción te emociona, te gusta, no te gusta Pues ya está Deja de medir si va por bulería O va por un 4x4 Primero tenemos la primera fecha Sería el venidor Y en caso de que ganes O que gane cualquiera de tus compañeros Pues ya es representar a España en Eurovisión ¿Tú focalizas directamente en algo que harías en Eurovisión? ¿O estás focalizada en esto para el venidor fest? Yo focalizo en lo que yo mejor pueda defender Lo que yo sé que encima del escenario puede ser Una apuesta muy potente De hecho requiere una capacidad Y un trabajo vocal muy gordo Que mira que podría haber presentado otras canciones En las que yo vocalmente no tenga que trabajar tanto Porque de alguna manera hubieran sido vistosas Pero yo creo que es con lo que yo me siento más O me voy a sentir más orgullosa de estar encima de ese escenario Como compositora, como cantautora Como híbrida flamenca O como quieran llamarme dentro de las etiquetas Avidi por haber Es lo que yo creo Que encima de un escenario Puedo hacer Al cien por cien Intentando que salga lo mejor posible Con toda la humildad del mundo Pero dentro de mis capacidades y posibilidades Creo que es algo Que el desgarrarme encima del escenario Después de tantos años Que menos que dar eso a un público Que está ahí delante Se ha hablado mucho De que el Benidorm Fest Ha sido una proyección para los artistas Que no hace falta ganar Para que suene como pasó el año pasado Con Vico Bueno, digo el año pasado Pero ha sido el principio de este año Vico, noche ochentera ¿Tú te presentas al Benidorm Fest Por la proyección O para ir a Eurovisión? Yo me presento Porque Es algo que llevaba De verdad planteándome los tiempos Pero eso No sentía que tuviera Como la canción Como para defenderlo ahí Y me presento Porque es Una plataforma maravillosa En la que Mostrar tu verdad Y si esa verdad gusta Tiene el plus De que encima Tienes el honor De representar a tu país Entonces Paso por paso Primero Hacerlo muy bien En el Benidorm Fest Y si surgiera Lo siguiente Me compraría Diez Latas más De Valeriana y Tila Y Y para adelante Por supuesto El año pasado Bueno Es que Estamos diciendo Todo el año pasado Pero bueno Entendemos que es la edición pasada La edición pasada Lo que podemos hacer es Publicarlo en enero Y no quedaremos mal En la edición pasada Les preguntamos A todos los compañeros Que ya estuvieron En la segunda edición Del Benidorm Fest ¿Cómo te pilló El momento llamada De Bueno tú envías la canción ¿No? Y el momento de Ha sido una de las 16 seleccionadas ¿Cómo ocurre? ¿Cómo es esa llamada? Pues me pilló saliendo de la ducha Y esto es totalmente verídico Como a Megara ¿No? Sí, a Megara Sí, pues me pilló Justo Momento Señora Se lia las dos toallas Y Alba estaba trabajando En el estudio Que lo tenemos aquí abajo En Bueno, eso tenemos Tenemos montado el estudio De grabación aquí en casa Y bajé rápido Para abajo Me puse a perrearle Muchísima En toallas ¿Quién va al Benidorm Fest? Toma que toma Y ya cuando se me pasó la perra Me dijo Bueno María Ya Nos sacamos una cerveza Y brindamos ¿No? Vale, vale Así fue Y llamé a mi madre Evidentemente Y a mi padre Para decírselo Con la cerveza ya abierta Ya es de la calma Que te da la cerveza Claro Sí, por favor Tienes varios compañeros Incluso Gente con la que Por ejemplo Con ellos Tú y se ponen en tu cara Me suena Habéis coincidido Varios compañeros Que han participado En el Benidorm ¿Has recibido algún consejo? ¿Le has preguntado Cómo afrontar La exposición? O alguna cosa de estas Sí, de hecho Nada más enterarme De las primeras personas Que yo dije algo Fue a Ago Que es muy amigo mío Y nada Ya pues directamente A pedirle consejos De 450.000 cosas Y justo hace un par de días Coincidí con Tanto con Chanel Como con Vico Estábamos en la misma En la misma mesa Y fue sentarme Y fue sentarme Y las dos Bueno, ¿qué? Cuando una amiga Tiene ganas de sacarte Bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? Y yo no ¿Cómo estoy? No, contadme Contadme, por favor Y el resumen Y el resumen Una experiencia maravillosa Fuerte En cuanto a Días de curro De trabajar mucho De que parece que todo En tres minutos Pasa volado Pero son noches y noches De que de verdad Es ya Y más que todo Lo darle vuelta Digo, pero esto Tengo que llamar de luz Dice, ¿por qué esto? No termino yo de verlo Ah, no Pues tú crees que esto Bueno, esto es Darle una vuelta constante Y Vico directamente Me dijo que es un Campamento maravilloso En el que te lo pasas genial Hombre, tuviste las dos caras La que fue Eurovisión Y la que, entre comillas Ganó el Benidorm Fes A nivel de repercusión Con su música Total, total Y en el caso de Agony Más o menos igual O sea, de hecho Agony creo que quedó el segundo ¿No? Detrás de Blanca Paloma Y por poquito Y todos han coincidido Lo mismo Que es una experiencia maravillosa Que se curra lo más grande Y... Pero que vivirlo Ha sido muy bonito Así que Vamos entregaditas a ellos ¿Va a haber reivindicación LGTBI encima del escenario? Hombre Yo en mis andales Ya soy Una reivindicación andante Hombre, el año pasado Marco Mengoni Y dale con el año pasado Marco Mengoni El representante de Italia Coló la bandera Inclusiva Del colectivo Y nos contó aquí En una entrevista Que estuvo pensando la noche La saco o no la saco La escondió ahí como pudo Y la sacó en medio del escenario No sé si tienes también pensado Me parece maravilloso Y gloria bendita A ver Ya nada más que La canción de Remitente En sí Tiene mucho de significado Y mucho de historia detrás Y mucho de lo que estoy contando De hecho a la vista De hecho a la vista está lo que tengo ahí Y a la vista está Que yo hablo abiertamente De que la productora De este tema Es mi pareja Es mi novia Alba Rey Y que ha sido compuesta Junto a ella Así que Yo en sí No es algo que Que me lo plantee De saco la bandera O no O sea Es que la bandera Ya la tengo La tengo aquí Recojo un momento Lo que acabas de decir Diagoné Que hablaste con él Que él acabó Encantado la experiencia Pero es verdad Que a nosotros Nos contó Cuando estuvimos hablando Con él Justo unas semanas Antes de ir al Benidorm Fest Que una de las De los únicos momentos En los que pensó De decir Uff No voy Es pensar en la exposición Mala Que te da De los haters Que salen Porque él nos contaba Que ya en Operación Triunfo Tuvo que lidiar Con todo ese hate Con todos esos comentarios En redes sociales Que ya no solo por él También El daño que le hacían Pues a toda su familia A su pareja Y tenía un poco de miedo A eso Y nos contó eso ¿A ti te ha dado algún consejo En ese aspecto De decir No hagas ni caso A lo que leas en redes Que yo ya sé Que tú tienes una trayectoria Que al final Estáis acostumbradísimos A esas cosas Pero bueno Cuando te expones tanto En un formato como este Quizá cambia un poco La perspectiva Sí Yo creo que también Si esa entrevista Fue unas semanas Antes de ir al Benidorm Fest Después vino lo importante Que es esto y esto Y lo hizo de 10 No lo pudo hacer mejor Y cualquier hate Se tuvo que callar Porque es que aquí A los hate Se les calla cantando En este caso Y en ese sentido Yo sí tiendo A no autodañarme Para que voy a Leer en demasiadas cosas Que no opiniones Sino faltas de respeto Las opiniones Desde el respeto Me parecen todas lícitas Y de las que se puede aprender mucho O incluso estar de acuerdo Aunque no estén de acuerdo Con tu propuesta Fíjate tú Que no tiene por qué Ir ligado Mi forma de pensar A la otra persona Para estar de acuerdo Sí que tengo Varios grupos de WhatsApp De personas muy graciosas Como son mi hermana Y unos amigos Que son ellos los encargados De filtrarme Los hate divertidos Muy bien Se puedan meter conmigo Pero como ellos son Más capullines Que los hate Pues lo frivolizamos Nos lo llevamos un poco A la broma Y creo que también El tener gente alrededor Que todo lo lleva a tierra Ya que quizá Yo quiero seguir pensando Que los hate malos Después En su vida normal Ayudan a poner la mesa Y le dicen a la abuela Que rico estar pujero Quiero pensar Quiero pensar Que es que Hay una parte ahí De frustración O de movida De coraje Que no está tratada Y la sueltan por un móvil Pero Por el otro lado Críticas Yo no digo ni constructivas Desde el respeto Todo bienvenido sea Y yo ya veré Según mi cerebro Por donde vaya Si la accederé o no Hablabas antes también De la reivindicación Que es sencilla Remitente Para alguien que no la ha escuchado O alguien que la ha escuchado Y no sabe en sí ¿Cuál es la historia? ¿Qué historia explica la canción? Pues De hecho Yo siempre digo Que Que hay Ciertas canciones Que Están hechas para escucharla Unas cuantas veces Hay algunas de las mías Que son así Hay gente que estará Más en contra O más en favor De De que de primera Lo entiendas todo Y Y yo soy más De que esta película Hay que desgranarla Y me parece bonito De hecho Antes he visto un hilo en Twitter Que estaban desgranando Diferentes frases Diferentes detalles Que hay en la canción Y me gusta que tú Redescubras la canción A cada vez que la escuches Esa es un poco Mi objetivo Y mi propuesta Y ese es el punto más Canción de autor Que he querido meter ahí Remitente Ya te digo Hay frases literales De mis abuelos y abuelas Remitente De una época Muy cruda Pero desde un punto Como si la libertad Fuera una persona Que te dice Ojo, cuidado Que esto nos viene regalado Lo que tenemos hoy día Y que Hay veces que los cambios De historia Y de paradigmas Y demás No vienen de un día para otro Vienen de un poquito a poco Que se va colando Un poquito a poco A las casas Entonces Quiero Como que marco Cosas crudas Que pasaron Y cosas crudas Que me contaron Mis abuelos y abuelas Hay frases literales Ya te digo Coge el juguete con la diestra No rechiste Y que tu padre no se entere Es que mi padre Por ser zurdo Le pegaban Sus propios profesores O algún cura Que veía Porque en ese momento Estaba ligado A que era algo del demonio O El metro y medio De una cárcel Es por mi abuelo Pepito Que lo metieron En un metro y medio De una cárcel Y él lo contaba así Que dormían cogidos En cuclillas Porque su hermano Era comunista Y a sus hermanas Las raparon O sea Son cosas que han pasado Y que No por hablar de ellas Estamos removiendo mierda Sino que por hablar de ellas También te hacen ver Que hay cosas Que no vamos a repetirlas Si queremos ir a otro lado ¿No? Queremos ir un poquito Al lado más bello Y por eso El final de la canción Es A ver si eres tan gallo Y a ver si eres tan grande ¿No? Si te ponen en esas Y es un poco Y es un poco La historia Así en global De la canción Pero cada Cada frase Tiene su porqué Y tiene su Su desgranamiento Bueno Yo creo Y hablo por los tres Que no hay Venido en Fest Ni Eurovisión Sin Eurodrama Empezamos este año Bueno Empezó todo con Eva Mora Y María Zaguirre Que Eva Mora se desplazó Pero por eso no te voy a preguntar Un beso Eva Mora Pero sí que te voy a preguntar Por las filtraciones Que a veces el enemigo Está dentro de casa ¿Cómo viviste las filtraciones Los artistas? Pues la verdad Que desde nuestro punto No se vivió tan dramático O sea La realidad es que Incluso sus poquitos De jiji jaja Además La primera vez Que se filtraron La única que estaba Filtradita del toro Yo Yo venía infiltrada No infiltrada Ya de casa Y yo decía Oh que alegría Porque Han hecho ya la versión extensa Antes de la del toro Así que Tampoco es que fuera Tres meses antes Han salido los temas Y además Al día siguiente Yo incluso dije Entonces han filtrado Y me costaba Mogollón llegar a ellas O sea Yo que tampoco Que sea una hacker Yo le di a los botones Pero Pero tampoco Dí con ellas Y ya te digo Desde nuestro punto Son cosas que pasan Es Normal Cuando hay un equipo Tan grande Con tanta gente Pues Yo que sé Como habrá ocurrido Pero O sea ¿No nos dieron Ninguna Ninguna explicación Desde Radio Televisión Española? Ni tampoco La pedimos O sea Tampoco No tenemos cosas En la cabeza Y nervios Y cosas Tampoco Además tenemos Todo un grupo De whatsapp Bastante gracioso Y yo creo que fue El día de los GIF Divertidos Era justo Yo te compré Pensaba En un río Que nada más Que se le vayan Sin dos dedos Y fue mi elección Genial Justo porque El año pasado Nos contaron Que Nos pasó Que Alice Wonder No estaba en el grupo Ah sí Nos contaron Que Justo hicieron el grupo Y se olvidaron De meter a Alice Y ella dijo No si yo no estoy En el grupo Ni quiero meterme Sí Después dijo Que no quería No y a Alfred También se lo olvidaron No voy a hacer Ningún comentario Pero bueno Y eso es lo que Te quería preguntar Si ya teníais Si habíais hecho Ya este grupo Esta piña Que Tus anteriores compañeros Que han pasado por aquí Nos han contado Que Lo mejor del Benidorm Siempre ha sido Compartirlo con otros artistas Y La semana que dura En Benidorm En el Don Pancho Pero Cómo se está viviendo Este grupo de whatsapp Qué tal es ¿Qué es el que hacer En el Don Pancho Que todo el mundo Yo nunca he estado en el Don Pancho No, ni nosotros Que no nos acreditan La de veces que me han dicho Hoy la palabra Don Pancho No te lo cuento Vamos Tengo ganas de ir También para que no sea El señor Don Pancho Y no sé si estará por allí ¿Te imaginas que está ahí El señor Acreditando todo? Esperándote en la puerta ¿Verdad? Pasa usted Pues la verdad es que Una de las cosas Que me relajó muchísimo El primer día De conocernos Es ver El buen rollo Y que todo el mundo Va con su propuesta Y que no Que no hay como Una dobleta ahí detrás Pues yo decía Ay madre mía Yo como señora Mayor Ya yo estoy así Con la bata Antes de irme Arde así Y te decía larva Ay como de todo Que la típica persona Está joven Que está así No sé cuánto Y yo a ver No tiene ganas Estoy muy cansada Y justo todo lo contrario O sea la verdad Que ha sido bonito Y el hecho de hoy Por ejemplo Escuchar todas las propuestas De hecho Ahora mismo estábamos En el grupo Que la que ya ha llegado A su casa Y está escuchándolo Ya en condiciones Y una macaca de esto Es mi plan de la noche Ponerme mi cacito Y escuchar Todas las canciones Porque claro Hoy las hemos escuchado Pero así como por encima Ahí no Tampoco lo hemos podido Escuchar mucho Y en ese sentido Pues la verdad Que me tranquiliza muchísimo El saber que esta época De nervios La voy a convivir Con gente Con gente bonita Bueno tú has dicho Que eres eurofan Sí Si no estuvieras actuando O presentando una canción ¿Quiénes serían Tus propuestas favoritas? Por ahora mismo Estaría bicheando Muchísimo por Twitter Cuáles son las apuestas gordas Para ver si estoy de acuerdo O no con ellas Pero Sé que así Podemos decir Que no existe Yo no puedo decir Ahora mismo Mis inclinaciones Bueno ya se saben Mis inclinaciones Pero inclinaciones musicales Lo que sí Sí puedo decir Es que Lo poquito que puedo escuchar En general Es que Cada tema Representa muchísimo Lo que hace cada uno O sea creo que Es como la idiosincrasia musical De cada uno Ha estado súper Plasmada Y eso creo que Gana mucho En pro de De la verdad Y de De la verdad De cada uno Y que eso va a hacer También ganar mucho En lo que es Este festival Y antes hablabas De Que el gusanillo Que te había picado A ti por una parte Para presentarte También era eso De las críticas Al flamenco Solo a un género Yo quería preguntarte Si consideras Como cantante Como canta autora Si crees que Desde España Se menosprecia O se desprecian Algunas ocasiones El género Yo creo que Según nos interese Y eso es lo que A veces me da rabia Porque después Vienen los Grammy Y faltaban abanicos Y lunares Por todos lados Y lo que hacemos Es espectáculos flamenco Y los llevamos A escuchar flamenco Y todos estamos Orgullosos del flamenco Pero después Si hay que apoyar El flamenco En otras situaciones Pues La culpa es del flamenco O Lo que se entienda De flamenco Y ya No solo eso Muchas veces Es ligar directamente El flamenco A una comunidad autónoma Muchas veces También pasa Yo Visto flamencos Maravillosos Que son de Japón No hay por qué Ligarlo realmente Morente decía mucho Que el flamenco No tendría que ser De minorías Sino de mayorías Y a Israel Fernández El primero que dice Que el flamenco Es muy agradecido Y hace muy bien Al resto de géneros O sea Cuando se mezcla Con otro género Lo engrandece Queda muy bien Queda muy bien Con algo latino Queda muy bien Con cualquier género Entonces Creo que deberíamos De revisar mucho Qué connotaciones Tenemos aquí Qué historias tenemos Con respecto a Qué es el flamenco A de dónde viene O a qué tipo de España viene O qué corajes o no Le podemos tener A quizás A los andaluces En algunos momentos Porque Yo el año pasado Cuando pasó Lo de Blanca Paloma Yo no me suelo meter En veres enales En internet Pero me dio tanta rabia Esto que escribí Una cosa en Twitter Y ahí salió Andalufobia Por un tubo Entonces También hay que revisar Mucho Que entendemos Yo los tangos Más bonitos Que he escuchado Son los extremeños Y la rumba catalana No hay quien la mejore Entonces Vamos a Un poquito Informarnos en general De que es flamenco Que no es flamenco Que es un híbrido Y cuando nos sentimos Orgullosos Y cuando nos viene bien Darle una patada Porque ahora de repente Renegamos Entonces Eso está guay El abrir Un poco el melón Y saber ya Que Forma parte De este país Igual que Que la jota Igual que La maravilla Que presentaron Las tanchugueiras Que maravilla De país tan rico En cultura Porque un género concreto Vamos a ir A hierro No tiene por qué Bueno como llevar canciones En catalán también Sí de hecho Roger Ha sacado Que me parece Precioso el tema Es que Todo es necesario De hecho Yo creo que Todo eso es Que lo bonito También del venido Es ver un poco Que es la cultura española Que abarca un montón De Tipos de música Y de géneros Y Total Total Porque si fueran 16 canciones iguales Pues Quizás ganaríamos Cada año Provisión Pero No sé Total Totalmente Además Ojalá Ojalá No veo lo malo Pero lo que Lo bonito de estos formatos Es que Como Sanremo Es que Pues que haya Música diferente Que no es que Cada año O sea En las mismas O el Melodicestimal Sí Se llama así ¿no? Es que llevo un día con este El día más querida Bueno de que eso Que sea Que haya géneros distintos Y que también Demostremos Pues que Ya está Y que si Europa No lo entiende Pues bueno Pues nosotros Hemos defendido lo nuestro Al final es eso Sí ¿Quién creía que Salvador Sobral Iba a montar La que montó? Pues sí De repente llegó Llegó Esa Que lo mismo te lo ponen En otro momento En otro punto En otro año Y no te llega de igual manera Y de repente Llegó Pues esto igual Yo creo que ha venido a hacer Lo bueno es que se ha convertido En un festival En el que se muestran Las diferentes músicas Que hay en este país Y después ya por supuesto Que podemos debatir Si a ti te representa más Y me representa menos Pero bueno Como todo ¿no? Mayoría Bueno y luego se presenta a Lorín Y ahí dices Bueno hasta luego Claro Después viene la Lorín Y ya lo comemos muy Pero bueno Es que la Lorín Es una maravilla también ¿A dónde vas con la sandwichera? Sí que es verdad Qué susto Estáis debajo Imagínate Muy bien Ah sí Sí Si en los consejos Supongo que os daréis consejos Por WhatsApp Hace unos días Un exconcursante De operación triunfo Dio un consejo A todos los concursantes De OT2023 Que fue No vayáis al hormiguero ¿Os dais ese tipo de consejo? El dave El dave El dave está sembrado No sé El que gana tiene que ir Fue Chanel Ha ido Vico también Y Blanca Paloma Yo he ido dos veces Al hormiguero Y de hecho Una de las veces Que antes vengan a por mí En el hormiguero ¿Y qué tal? ¿Cómo ves todo esto Que se está liando Ahora alrededor Del programa? Bueno Yo creo que los prime time Están También para Para mostrar cada uno Su pensar Y yo te digo Yo fui al hormiguero Y canté el que vengan a por mí Tuve una conversación Súper interesante Acerca de Por qué El por qué Este u otro Momento De prime time En el que tú te puedes Meter en la casa de la gente Y decir Hola Soy lesbiana Sí Y tú estás en tu casa Y no te atreves a decirlo Pues que sepas que yo soy lesbiana Mira me he metido en tu casa Sin que tu padre quiera Ya estoy aquí dentro Entonces Es cada uno Según como quiera usarlo ¿No? Esos momentos El problema es que El problema es que No, sí Son detallitos sin importancia Pero bueno También está guay Decir ¿Para qué te trae este hombre? Siempre viene Llevarse unos toallitas De estas para desinfectar la silla Depende de quién vaya Sí, sí, sí De hecho De hecho De hecho Me hicieron un juego En el que salía ese hombre Y dije Uy Este es el otro anda No, es broma Es broma Es broma O no Presuntamente Presuntamente Pues ahora sí que estamos ¿No? Sí Bueno María Pues muchísimas gracias Por tu tiempo Por traernos remitente Un poquito más De tu propuesta Un poco más de ti Que nos ha encantado conocerte Y esperamos que nuestros lectores Disfruten mucho esta entrevista Y te conozcan también Y si eres seleccionada Para Eurovisión Acuérdate de nosotros No como Blanca Paloma Lo celebraremos todos En el Don Pancho Yo llevo la cerveza Una alhambra Varias Gracias María Que así sea familia Muchísimas gracias De verdad Chao Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!